Un beso cantando, un beso cantando, un beso cantando, un beso cantando, sabe que tu corazón contigo ya si pam pam, sabe que esta verdad esta buscando de mi pam pam Lama dame conca Alexa como se sabe, quiero que abwhe' y cuandoware miDIto cabe, cuando tengo triste, me quiere eierle el dame, pero tu ser un lento rojo se amase si mamacito, suave guavezito, damn trecando, un beso cantando, perché esta broadesa, è hollow e sta destreza, o mio sacco risає con delicateza Pasito, pasito, vamos a pasito, ya vamos pegando poquito, poquito. Esa es la belleza, mi duro en la mesa, quiero que aguantarlo, quitarme la pisa, oye, es pasito.